nos encontramos con un gran representante de la dominicanidad un hombre que desde la diáfora ha sabido hacer buena música para el mundo como nosotros calmete buenas tardes buenas tardes un placer estar con ustedes gracias por esa introducción me siento es un hombre calagado que te parece así de mi persona para mi señor Mónico es únicamente la palabra realmente tú sabes que en la República Dominicana muchas veces por ignorancia o quizás por falta de investigación no se da cuenta del trabajo que hacen ciertos dominicanos y muchos de ellos de manera calladita como es tu caso nosotros sabemos de todo lo que está pasando con tu carrera quisiéramos que tú nos des un review de todo eso que hoy en día es calimete gracias al trabajo y a la constancia bueno primeramente buenas tardes y saludos al público gracias por invitarme a este programa que hemos escuchado y visto de ustedes le doy le pido disculpas estoy un poquito agripado si suena un poquito fuente pero en estos momentos estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo están pasando gracias a Dios muchas cosas con mi carrera y como tú lo acabas de mencionar en cuanto a lo que es la dominicanidad una de las cosas es que telemundo me escogió como imagen oficial de una campaña muy significativa para nosotros los dominicanos en el exterior que es el mes de la herencia dominicana y yo sé la imagen de esa campaña para más menor el mismo tiempo que estamos trabajando que se llama no te escucho no tienes que acercar ok te escuchas si calimete te escucho muy bien ok te decía que nosotros creo que mi hermano en una ocasión trabajó junto contigo él me contaba de cómo tú aquí en Santo Domingo cuando llegaste de Acua sé que era el de Azo jugaba tenis y llegaste a ser un campeón de tenis no me daba tu vida si esa es otra etapa de mi vida donde nosotros empezamos iniciamos recogiendo pelotas en el hotel Dominican Conference un hotel de la capital específicamente ahí trabajando como recoger pelota nos confeccionamos en el tenis y el tenis fue una de las cosas que más me ayudó en mi vida ya que pude como tú dices llegar a tener un ranking nacional ir al extranjero a representar el país en diferentes torneos internacionales hasta hoy en día que todavía trabajo con unos niños al cual estamos entrenando para que sea el futuro del tenis en los Estados Unidos te decía que me hablabas del tema de febrero de Cali Néstor el tema de febrero sí de lo que está sucediendo contigo y por la campaña de Telemedio sí eso te decía al inicio de cuando me decía hablar que para mí es un honor que Telemundo me haya escogido como el artista oficial de esta campaña que significa tanto para nosotros los dominicanos en el extranjero que es el mes de la dominicanidad el mes de la herencia dominicana en los Estados Unidos y para mí es un placer y un honor que hayan escogido este tema que se titula Dominicano de Pura Sepa que lo escribimos hace ya más de dos décadas y hoy en día vuelve a relanzarse para mí fue un agrado de que este tema luego de tanto tiempo lo podamos utilizar para lo que es la celebración del mes de la herencia dominicana en los Estados Unidos tú has notado mucha sensibilidad en esto de la situación que está pasando en la pandemia ¿cómo tú crees que ya luego con esta formada de vacunación que se está haciendo todo el mundo tú crees que ya es posible que vuelva a hacer el contacto con el público que vuelva a dar ese mismo abrazo que manda un corazón y sentir ese calor que es muy necesario que canta toda la pausa Bueno, todos esperamos eso que te acabas de mencionar que este inicio de esta campaña de vacunación sea ya el inicio de esta agonizante tragedia que la ha pasado al mundo y que ha afectado tanto en una porción máxima a lo que es el entretenimiento y ya ver que ya se están vacunando muchas personas que cada día la pandemia va disminuyendo a nivel de contagio para nosotros es un agrado y una bendición de Dios que en poco tiempo podamos, como tú dices estar en los escenarios ya saludando a la gente llevándole la música en vivo que es lo que a un artista lo llena de mucho júbilo estar presente en una tarea conectando con su público abrazando a su público y filmando autógrafo como te referís creo que sí que estamos al principio del final hermano hermano nosotros en República Dominicana hace pocas presentaciones hace poca presencia ¿cuál es el tema? ¿qué te pasa con la República Dominicana? ¿cuáles te tenemos por aquí? en realidad hemos venido mucho a República Dominicana como tú dices no hacemos la misma presencia que hace un artista local porque yo vivo en los Estados Unidos y soy un artista más internacional que muchos locales y que trabajamos otras plazas entonces por eso que la notoriedad que muchas personas quisieran que yo tengo aquí no la puedo tener porque tengo compromisos en diferentes plazas del mundo lo cual tratamos de balancear eso en el año completo si te soy honesto que hace cinco años no vengo a la República Dominicana que no voy a la República Dominicana a lo que es hacer televisión y un medio y un tour donde pueda tener contacto con los medios y el público a través de la televisión hace tiempo y quizá esa ausencia sí se ha notado mucho pero ya en cualquier momento vamos a estar por ahí dándole el calorcito a los diferentes medios de comunicación ya del país para que nos demos un abrazo como tú dices además como teníamos planificado hacerlo antes de la pandemia ya van casi un año y medio tú sabes esperando esto y ahora tenemos que esperar un poquito más pero sí está en la agenda de la izquierda lo cual yo no vengo tanto aquí no es porque tenga nada en específico sino es que la agenda a nivel profesional la izquierda y los manejadores tratan de dividirla en las diferentes plazas que trabajamos yo tengo un mercado muy fuerte en diferentes partes del mundo lo cual lo trabajamos de igual manera que trabajamos en la República Dominicana y es por eso que tú no me ves tan presente en la República Dominicana Bien Carmen vamos a ver un poquito más atrás porque me llama mucho la atención de después de tu carrera en el deporte que tú también has podido tener en la música ¿cómo se ha sido eso? ¿cuándo descubriste que tu de tu pasión era música? Es es un poquito chistoso porque yo alterno a lo que hacía con el técnico escribía ya de una manera amatel o sea escribía en mi casa con las pistas de rap americana que llegaban al país y cuando era bien joven teníamos un grupo de rap de esos que se formaban en los barrios y es cuando inicia mi pasión por la música pero mi pasión en ese momento era más la música americana y yo estudiaba inglés y trabajaba en el hotel me comunicaba con los turistas en inglés ya de esa edad bien joven y por eso me apasionaba mucho la música americana ya cuando sale la Coco Van y cuando de verdad se me se me palpite el corazón por el margen y es cuando yo inicio a tratar de traducir lo que hago con la música americana llevarlo a música tropical y creamos un concepto mi primer proyecto fue una mezcla de bachata merengue pero con rap en Estados Unidos ese fue mi primer proyecto profesional pero ya desde pequeño yo combinaba lo que era lo que era ir a la cancha de tenis y a la vez escribir y seguir componiendo canciones de rap muy interesante muy interesante y es que nosotros sabemos que tú eres un buen compositor que trabaja en todas tus canciones y que ha llevado una carrera limpia sin escándalo y que la comunidad dominicana y la tía de los Estados Unidos te ven como un espectro aquí gracias gracias para mí es un halago que se me que se me ve así ya que no es algo que lo hacemos con esfuerzo porque tú sabes que la disciplina del tenis me ha ayudado a mí a lo que es traducir esa disciplina a la música y y no lo hemos hecho de que con ningún tipo de intención sino que el que el que es así de nacimiento lleva todo lo que hace con esa disciplina con ese criterio tú sabes no te voy a decir que no hemos tenido un contronazo como como cualquier otra persona dentro de de la vida pero nosotros los platos sucios los lavamos en casa o sea hay cosas que no tienen que salir para el público el público lo que quiere entretenimiento claro hay un entretenimiento hoy en día que es mucho más agresivo a nivel de publicidad que se hace en unos estándares que nosotros entendemos que no van acorde con nuestro pensamiento y tratamos de los problemas que se nos presentan resolverlos de una manera tras bastidores y todavía estamos en la carrera no se sabe si algún día vamos a estar involucrados en algo pero por ahora gracias a Dios nos han mantenido lejos de todas de todos los problemas que que nos puede dañar la imagen como aquí tu provincia Asua en estos días estamos celebrando y queriendo mostrarse al mundo nuestro potencial turístico nosotros vemos que en mi video también tú trabajaste la parte turística de la República Comunicada ¿cuál es tu lugar favorito cuando tú llegas a la República Dominica de la Magistra y a disfrutar de esa de tu tiempo? Mira te soy honesto yo salí de Asua a los 5 años de edad para la capital y y y no no puedo ser no puedo tengo que ser honesto no he tenido tanta tanta relación con Asua como me gustaría y ahora ya después de adulto y después que uno tiene un poquito más de espacio establecido aquí es cuando vamos a darle un poquito más calor a Asua mi pueblo no incluimos a Asua dentro del del video debido a que vamos yo le pedí a la diquera que por favor hagamos un video allá donde podamos resaltar en más lugares y enfocarnos solamente en mi pueblo no quería solo poner un un solo un pedacito del pueblo sino que le debo mucho y como yo ahora mismo estamos trabajando tanto lo que es exponer el país quiero aprovechar esta ocasión para exponer a Asua la ciudad de donde nací y presentar lo mejor de ella y lo mejor de su gente bueno es muy interesante de la conversación contigo me gustaría que antes de que tú le mandas un mensaje a la juventud que quiere progresar y que tiene sueños y que un día quisiera que se vean verse en una visión realizando un mensaje para la juventud lo primero es que hay que estudiar no importa la profesión que tú escogas sea artista mecánico o abogado hay que estudiar porque la educación nunca nunca pasa de uno siempre se queda eso es lo primero lo segundo es que los sueños todos los días tienen que hacer algo un pasito para alcanzar sus sueños y a veces uno siente que ese ese paso no está avanzando pero es mentira siempre hay alguien que te está abriendo siempre hay alguien que está mirando lo que tú estás haciendo aunque sea una o dos personas tu padre tu madre tu vecino y no desmayen siempre tener la fe de que en un momento dado Dios va a darte esa oportunidad pero tiene que estar preparado porque si la oportunidad viene y tú no estás preparado se va a pasar se va a desvanecer y si aún te llega la oportunidad y tú no estás preparado no va a ser igual así que los jóvenes les solto mucha preparación mucha educación y sobre todo que se portan bien con su madre y su padre porque el buen hijo siempre Dios lo ayuda bien tremendo mensaje te refirimos con un fuerte aplauso y vamos a escuchar este tema que ya hay tendencia en todas las redes sociales gracias hermano gracias a ustedes les digo que serán hasta todos nosotros vamos a llevar otra interesante conversación en este cámara azul para gente en redes hasta la próxima la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com m Gracias por ver el video.